Quédate ahí hermano, olvídate del mes de marzo, que uno nuevo está llegando Es tan bueno el que empieza, que ahora das vueltas tu cabeza Es especial, es especial, nunca has visto nada tan genial Nada tan genial, no sé soy sabor, te vas a divertir Presentado por Will Smith, Will, Will Smith El estreno de mis 15, con tu banda la película, episodios nuevos cada día, toda hora Hay Cardi Bones, Bongo Wings, diversión que no demora Y en los estrenos, de yo y los fantasmas en abril, es abrilísimo, sensacional